Un balance de lo que han sido estas primeras semanas del gobierno, la instalación, las dificultades que han tenido que enfrentar y probablemente una de las cosas más relevantes, cómo van a sacar adelante su agenda legislativa, qué va a pasar en el Senado. Vamos a estar conversando de eso junto a la senadora de Renovación Nacional, Paunila Núñez. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola Bárbara, muy bien. Muchas gracias por este espacio, muy buenos días y saludo también a todas las personas que ya nos están viendo. Bueno, hay muchas cosas que han ocurrido en tan pocos días, en realidad, muy muy intensos, que le ha parecido en términos generales la instalación del gobierno, usted ha podido reunirse, vamos a hablar de eso también con la ministra del Interior en las últimas horas. Bueno, a ver, lo primero que yo quiero decir, porque a mí me tocó estar en la instalación del primer gobierno del expresidente Piñera, del segundo, también estaba como diputada cuando se instaló la presidenta de Atelé, es que es muy complejo y muy prematuro a mi juicio hacer una evaluación a dos o tres semanas de que se haya instalado el gobierno, cualquier gobierno, por eso partí de esta forma. Pero evidentemente uno puede tener una opinión de cómo ha sido la instalación misma. O sea, lo que es difícil es prever cómo van a ser estos cuatro años, cuál va a ser la forma de actuar, porque uno está partiendo. Pero la instalación misma yo creo que ha tenido dos cuestiones muy complejas para el país respecto a que en regiones la instalación de los secretarios regionales ministeriales de los Ceremi todavía está al debe. Por ejemplo, en nuestra región de Antofagasta solamente hay dos Ceremi nombrados, lo mismo en el resto de las regiones, y eso es complejo para las regiones, porque quiere decir que cuando tú no tienes un titular en una determinada cartera u organismo, lo que ocurre es que decide Santiago, decide el ministro, el secretario. Por eso el llamado es a que prontamente el gobierno termine su instalación y de esa forma no se detenga el trabajo que se viene haciendo en las distintas Ceremias. Y lo segundo, yo creo que la priorización de los temas, es cierto que un gobierno llega con un programa que evidentemente va a tratar de cumplir, porque mal que mal fue lo que comprometió al país, pero también es cierto que hay que hacerse cargo de la contingencia terremoto, hemos visto literalmente, cuando han partido gobiernos anteriores, pero también de aquellos temas que a mi juicio fueron incluso las banderas de lucha, por ejemplo el estallido social, como es la mejora de pensiones. Por lo tanto, escucharle al gobierno que la reforma previsional va a partir recién el tercer trimestre de este año, a mi juicio, es una mala partida, porque le estás diciendo a los chilenos y chilenas que no solamente van a tener que seguir esperando, sino que no hay prioridad en un tema tan relevante como el de las pensiones. Dentro de la contingencia, algunas de las más duras se han visto en la jornada de los viernes, que continúan con la misma violencia, incluso un poco más intenso, en los últimos días. Ayer tuvimos la jornada también bien dura, en el Día del Joven Combatiente. ¿Cómo ha visto el gobierno de esto? ¿Le sorprendió el respaldo que le dieron a carabineros, ya sea por partida doble? La ministra del Interior afirmó que no se puede, no van a permitir que agregan a sus funcionarios, y por otro lado fue a visitar al carabinero agredido también. Yo creo que es una buena señal la que da la ministra. Ayer tuve una reunión con ella por el tema de la crisis migratoria y humanitaria que tenemos en el norte del país, en nuestra región de Antepagasta, pero tuve la oportunidad de mencionárselo también. Yo creo que es importante, desde quienes ejercemos hoy día un rol opositor constructivo, como es el que hemos definido, al menos de mi parte, un grupo importante de renovación nacional, el poder reconocer estos gestos, porque esos gestos también ayudan a ir ordenando, incluso la propia coalición, que muchos salieron inmediatamente a criticar los carabineros, y cuando vieron el video y la golpiza que había recibido, bueno, guardaron silencio, ¿cierto?, a través de sus redes sociales. Cuando se está a cargo del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, y se depende, voy a decirlo así en gran medida, del trabajo coordinado y colaborativo que se puede hacer con las policías precisamente para mantener el orden público, lo mínimo que uno puede hacer como autoridad es poder respaldarlo. Ayer me preguntaban, Bárbara, si había sido tardía, por ejemplo, la respuesta o la señal, ¿verdad? Y yo la verdad es que no me quiero detener en eso, al contrario, yo lo que quiero marcar es la señal que se da, y que esa sea también algo que sea una señal y algo concreto que podamos ver de aquí en adelante. Ayer, si bien hoy día varios medios titularon o mencionaron que a propósito del día del joven combatiente hubo disturbio aislado, la verdad es que el video de delincuentes dentro de un departamento que arrojaban muebles para abajo y estaba en plena Alamea, a mi juicio no es una cuestión solo aislada, sino que son las que se están produciendo, y por eso es tan importante rechazar la violencia donde sea, cuando sea, y en todos los tipos. ¿Cree que hubo un remesón, un antes y un después de lo que ocurrió con el incidente del carabinero que tuvo que disparar mientras era atacado por una turba? Le pregunto porque incluso diputados de su mismo sector, Gonzalo Vinter, dice, tenemos un problema con las redes sociales, hay un problema en Twitter, la necesidad de salir a opinar rápidamente, incluso sin contar con todos los antecedentes, veíamos a una ministra de bienes nacionales que nada tiene que ver con esa cartera hablando de refundación de carabineros, un dolor de cabeza para el gobierno. Sí, leí por ahí, no me consta evidentemente, pero que incluso el presidente había hecho un llamado a los ministros a concentrarse en sus temas, ¿verdad? Y creo que al final del día es muy distinto, otra cosa es con Gitarra, cuando se está gobernando, y también los parlamentarios que acompañan a la coalición gobernante, y si eso además va a ayudar a poder tener un, en este tema tan difícil, tan complejo, sobre todo para la izquierda, ¿cierto? De llevar a cabo medidas, políticas públicas, para poder resguardar el orden público, la seguridad ciudadana, que son dos cuestiones muy distintas. Lo mencionaba también con la ministra, hoy día que duda cabe, que las mujeres y hasta alturas cualquier persona no camina tranquila por las calles, los portonazos a la orden del día, con armas en la mano, lo estamos normalizando ya, es como que ya no son noticias, y creo que para aquello, insisto, se requiere una señal clara desde el Ministerio del Interior, por lo tanto yo valoro lo que ha dicho la ministra, y que los mismos parlamentarios de su coalición vayan siendo más prudentes en su actuar, cuestión que no vimos, ¿cierto?, cuando eran oposiciones. Cuéntenos de su reunión con la ministra Sitch, ¿se abordaron principalmente en materia de migraciones? ¿Hubo algún compromiso de la ministra? ¿Qué conversaron? Bueno, primero, despejar la duda respecto a la visita de la ministra a la región de Antofagasta al norte del país. Lo primero va a ser una visita del subsecretario Monsalve la próxima semana, y luego irá la ministra. Así que eso es una buena noticia, porque a mí me parece muy importante que las autoridades nacionales puedan estar en terreno, reuniéndose con las autoridades locales, con la sociedad civil, ver in situ lo que está pasando, por ejemplo, cómo hasta el día de hoy, incluso, con estados de asociación constitucional de emergencia, siguen transitando migrantes entre las carreteras, entre las comunas, y también la posibilidad de, como medida, de recuperar los espacios públicos a propósito de los asentamientos que se han ido instalando, no solamente en Santiago, incluso ayer hablábamos en Santiago, en el bandejón central de La Moneda, a metros del Palacio de La Moneda, en el bandejón central de La Alameda, perdón. Ahí vemos, cierto, cómo estos asentamientos aumentan y nadie le dice nada. Misma cosa ocurre en regiones y en comunas más pequeñas que, evidentemente, por el espacio se nota más. Así que una medida súper concreta es el ir recuperando los espacios públicos, su viaje a la región y al norte. Yo le dije, lo he dicho públicamente, la voy a acompañar, me parece importante que en esta medida tengamos acuerdos transversales, porque va a ser la única manera de poder tener una migración segura, ordenada, regular, integradora, con un acuerdo amplio y transversal. Y ese acuerdo, que ojalá, cierto, pueda ser convocado por el propio presidente a través de una comisión, de una instancia que el gobierno ya definirá, que sepan ellos, que cuentan con nosotros, porque lamentablemente, durante mucho tiempo, yo le he dedicado mucho trabajo legislativo a esta crisis compleja que tenemos, no hemos tenido, a mi juicio, una salida porque, por un lado, hay una visión de mayor control y, por otro lado, una visión solamente de crisis humanitaria, por ejemplo. Y es muy importante tener todas las miradas en la mesa. Así que, en lo concreto, visita de la ministra anunciada, la vamos a acompañar, una de las medidas, recuperación de espacios públicos, se mantiene, cierto, por ahora el estado de gestión constitucional de emergencia y un acuerdo amplio y transversal es lo que hemos mencionado y nos ponemos a disposición para que cuando este ya se anuncie, ojalá, o se convoque, ahí vamos a estar. Señora, hace unos días el gobernador de la Araucanía, después de la fallida visita de la ministra del Interior, afirmó que la visita del subsecretario fue muy distinta, que fue provectosa, que llegaron a varios preacuerdos, y que estaban muy bien encaminados. ¿Tiene usted las mismas esperanzas que pueda ocurrir con esta visita, que usted dice que va a ir primero el subsecretario Monsalve? No, yo creo que, bueno, primero que vaya un subsecretario y que luego vaya la ministra, uno siempre dice, cierto, los últimos, los últimos, la última, mi novia de Cuba no me va a arrepentir, pero hay que ocupar la posibilidad de que la ministra tome una decisión o visite a mis juicios después de que vaya un subsecretario, y para eso antes hay una delegada presidencial, y para eso antes hay un Ceremi, y hay un escalafón más jerárquico en el tema, y por lo mismo... ¿La Araucanía entonces hizo al revés? Claro, yo creo que lo primero no es por... O sea, a mi juicio el subsecretario debe ir, no porque a lo mejor lo haga mejor que la ministra, el subsecretario tiene que ir primero, porque tiene que hacer una especie de avanzada, de adelante de la situación, con temas tan complejos, los grandes temas que va a tener el gobierno que enfrentar son la migración en el norte y la Araucanía en el sur, que evidentemente se requiere un recoger primero el sentimiento, la realidad, estar en terreno, y luego cuando ya haya que anunciar algún plan, o falte un par de reuniones relevantes, bueno, asistirá la ministra, en este caso a mi me parece correcto que en el caso del norte vaya primero el subsecretario y luego la ministra, y que también, porque algunos ya estaban elucubrándose de que por qué iban por separado, no, no, a mi me parece bien que vaya primero uno y después el otro, yo creo que eso demuestra un poco más de planificación y un trabajo coordinado, porque al revés, ¿para qué van a ir los dos a las mismas reuniones? Hay que optimizar, porque además problemas hay muchos y en varios lugares al mismo tiempo. Agenda legislativa, hablemos de eso, dentro de las prioridades del gobierno, usted decía, bueno, hay algunas que no están al mismo tiempo coordinadas con las de la ciudadanía, pero hay temas que se han puesto sobre la mesa y que en este caso del quinto retiro del gobierno se manifiesta al contrario, ¿cuál es la postura que usted tiene frente a ese o esos proyectos? Porque hay varios dando vueltas. Sí, a ver, lo de la reforma previsional para nosotros es relevante, es importante, está sobre la mesa, no podemos esperar hasta, insisto, el último trimestre de este año. Hay una reforma previsional que se discutió en el Congreso en el periodo pasado durante más de un año y medio, por lo tanto lo primero que estamos pidiendo es que no se pierda ese trabajo legislativo, porque el gobierno tiene la posibilidad como herramienta de presentar lo que se llama una indicación sustitutiva, porque evidentemente podrá tener una nueva visión respecto del sistema de administración de pensiones, podrá tener una nueva visión respecto del aumento de la cotización, podrá tener una nueva visión respecto del monto de la pensión garantizada universal, pero lo que le hemos pedido es que presente entonces esta indicación sustitutiva que le permite plantear todo esto que yo no he mencionado, y más sobre el avance de este proyecto para no perder este año y medio ya de tramitación. La Cámara fue despachada o el proyecto se encuentra en el Senado, pero si no es así, lo que no puede ocurrir es que su propia reforma lo termine presentando el último trimestre de este año, porque no nos olvidemos que el país ya lleva más de seis años, siete u ocho años discutiendo un nuevo sistema de pensiones, entonces cuando quien toma la decisión nos da una solución, Bárbara, evidentemente que empezamos con no más ASTP o un quinto o un séptimo retiro o terminemos que nos devuelvan todos los fondos y los administramos nosotros mismos, o sea, tenemos la obligación, el gobierno por un lado que conduce esta discusión y el Congreso como legislador de presentar el Chile y tomar el acuerdo de tener un nuevo sistema de pensiones. O sea, a mediano plazo, la única forma de parar los retiros eventualmente podría ser esta reforma de pensiones, pero en el corto plazo, ¿cuál es la postura que tiene usted frente a un quinto retiro del 10%? Sí, lo que pasa es que es cierto, Bárbara, a mediano o a largo plazo, pero el problema es que no podemos estar pensando solo a mediano o largo plazo cuando ni siquiera está la idea de poder presentar el proyecto o esta indicación sustitutiva. A mi juicio, y se lo mencioné también al ministro Jackson cuando nos reunimos con él, la única manera de dar una alternativa a un quinto retiro en este caso es tener una reforma previsional, un nuevo sistema de pensiones. Y en el caso del quinto retiro, evidentemente, que cada retiro ha tenido un objetivo, literalmente, no nos olvidemos que el primero sirvió para comer, había miles, literalmente miles de ollas comunes a lo largo de todo Chile y estos recursos sirvieron para aquello. El segundo tuvo a mi juicio un sello hasta sello pyme, porque la verdad era súper complejo en plena pandemia y después de un estallido social, que esas pymes estaban quebrando, que no tenían recursos, decirle vayan a endeudarse a la banca. Yo creo que hoy día, cuando es el propio presidente de la República el que le pide a los parlamentarios, a los oficialistas y a los de oposición votar en contra del quinto retiro, la respuesta desde nuestro lado, desde el Congreso, es decirle, bueno, estamos disponibles para estudiarlo, pero ¿cuál es la alternativa a este quinto retiro? Y eso es lo que todavía no está sobre la mesa y lo que yo espero llegue al momento de tener que emitir un voto en el Congreso. Bueno, la reforma ya sabemos, al menos hasta ahora, se va a presentar en el último trimestre, pero lo que han afirmado desde el gobierno es que van a presentar un plan de ayuda, de programas de ayuda, en los próximos días. ¿Van a esperar eso? ¿Va a depender de eso si se aprueba o no el quinto retiro? ¿O eventualmente podrían aprobarlo igual, pese a eso? No, yo creo que es importante ver las alternativas que hay. No nos olvidemos que en algún momento esto también fue una buena salida, ¿cierto? Para cuando se aprobó un segundo retiro, pero se avanzó en un hijo universal, por ejemplo. Entonces, yo creo que lo que no se puede hacer ahora es adelantar una posición, porque lo contrario, ¿cómo le exigen al gobierno que presente otras medidas alternativas a un quinto retiro? Y de lo contrario, por supuesto, quedamos a estar disponibles al menos a revisar la situación. ¿Qué le parece que hay compañeros incluso de su mismo partido que insistan en un nuevo retiro, pero no del 10%, sino que del 100? Y no necesariamente por las mismas razones de urgencia, sino más bien para, entre comillas, resguardar esos fondos de un eventual manotazo estatal. Porque ahí, en ese caso, el argumento de tener programas de ayuda por reforma previsional quizá no serían tan válidos como en la discusión en la otra. A ver, yo entiendo esa propuesta, ¿y por qué la entiendo? Porque cuando escuchas al ministro de Hacienda, ser poco claro respecto a la idea que tienen en los fondos de pensiones, y también no nos olvidemos que estábamos en plena discusión como país de una nueva constitución, en una convención constitucional, y ellos hablan directamente, ¿cierto?, de una expropiación o de qué va a ocurrir por los fondos, los parlamentarios terminan haciendo también su trabajo y presentando proyectos como estos. Yo creo que con todo lo que ha pasado y lo complejo que hemos vivido, no hay ninguna propuesta que a mí me parece que haya que descalificar o que directamente tengamos una oposición contraria a esta, porque la incertidumbre que hay, y lo que se ha ido planteando por el propio ministro de Hacienda, es bien complejo, respecto de que le pidamos a los parlamentarios que no se pongan ocurrentes, al contrario, ¿cierto?, yo lo que le pediría al ministro de Hacienda, que no alarme hoy día con sus dictos a la situación compleja que se está viviendo en las pensiones, porque va a ser la única manera de avanzar en situaciones tan difíciles, con seriedad, con responsabilidad, porque de lo contrario van a seguir saliendo iniciativas de la expropiación completa de sus fondos y las personas evidentemente que no van a dejar, no van a dejar que el Estado le meta la mano al bolsillo para que termine quitándole estos fondos si es que eso llegara a ocurrir. Yo no creo que ocurra, Bárbara, pero cuando al final se tira tanta palabra sobre la mesa, también se tiran muchas propuestas alternativas. Bueno, desde el gobierno han sido muy enfáticos en señalar que esos fondos van a seguir siendo propiedad de los trabajadores, incluso una ministra que dijo algo que dio en vivo a la ministra del Trabajo, tuvo que salir después a aclarar sus dichos. Quizás el riesgo más grande pareciera para algunos estar en la convención, más que en el gobierno, que ya en su programa ha establecido que no va a tocar en sus fondos pasados, no en los futuros. Sí, yo espero que eso se siga manifestando con claridad a propósito de los dichos, pero ahí volvemos a eso, o sea, que los ministros tengan que aclarar sus dichos respecto a esto, porque a lo mejor ellos como personas, más allá del cargo que ejercen, lo pueden creerse, pero no nos olvidemos del cargo que uno ejerce y no le pidamos, después de eso dijo los parlamentarios, actuar responsablemente porque lo único que están haciendo es tratar de tener varias alternativas frente a escenarios que son inciertos. Brevemente, ¿qué le parece el acuerdo que se alcanzó en la Comisión del Sistema Político de la Convención en términos generales? Se acusan desde algunos sectores que no es un acuerdo transversal, es solo de izquierdas, otros dicen esto es un unicameralismo camuflado, otros dicen en realidad esto es lo mejor que puede haber y se mejoró sustancialmente respecto a lo que se había presentado antes. Para que se puedan ejecutar derechos sociales, ahora la Convención empieza a discutir y a votar las garantías constitucionales, el tener derecho a una vivienda digna, el derecho al acceso a la salud, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho al tránsito, en fin, requerimos de una institucionalidad fuerte y es bien complejo, Bárbara, yo lo quiero decir de esta forma, que un senador o una senadora salga a defender el Senado porque evidentemente que lo primero que las personas piensan es que uno está defendiendo la PEG, el sueldo, las comodidades, etc. Pero yo creo que esto va más allá de que en este turno, como senador o senadora, y va más allá también de que en este turno gobernando. La importancia de un Congreso bicameral es darle contrapesos al gobierno que está de turno, es decir, que el gobierno, que el Ejecutivo no pueda hacer lo que quiera y que el Congreso evidentemente tampoco pueda llevar la batuta, no estamos frente a un parlamentarismo. Por lo tanto, dejar una cuestión media tibia, un bicameralismo asimétrico, que al final del día es un, a mi juicio, unicameralismo, medio disfrazado, ¿verdad? Con tal de decir, bueno, que hayan dos cámaras, pero que una no sirva para nada y que la otra se lleve todo el peso, es una mala decisión. Y creo que eso le hace mal a la institucionalidad en el país. Yo pongo un solo ejemplo respecto de los contrapesos, que al final del día lo que hace es fortalecer la democracia y espero que en esto haya una vuelta más. Yo veo muy complejo lo que está ocurriendo desde el punto de vista del Ejecutivo, del Congreso, y sí hay cuestiones que a mí me gustaría que se les fueran sumando más, que se les fueran restando. Por ejemplo, un Senado representativo de las regiones, allí es donde se da la representación firme de cada territorio, a diferencia de lo que ocurre en la Cámara de Diputados y Diputadas, que es más política, que responde a otro sistema electoral incluso y a otra representación. Pero en este caso yo creo que quitarle atribuciones, por ejemplo, de reformas constitucionales, no tener iniciativa del delay, entrar en una etapa de la discusión legislativa solamente a revisar alguno de estos proyectos, me parece bien perjudicial. Y también creo que es importante hacer un mea culpa respecto de acelerar los proyectos, que los grandes acuerdos no se logran solo en el Senado, porque terminan siendo, para algunos, que se borra con el polo, que se incluyó en la mano en la Cámara, hay mucho todavía paño que cortar, pero por ahora, a mí en el tema de institución y en el tema del Senado, sinceramente me parece que la cosa no anduvo bien. Senadora, una última cosa, ¿en qué va la reflexión que están realizando en su partido? ¿Usted personalmente cree que sería una buena idea tomar un camino propio? ¿Cómo están ahí en la oposición? Sí, nosotros tenemos un Consejo General que ya está, al menos acordada la fecha, ¿cierto? El 1 o 2 de mayo sería más o menos la fecha en que nos vamos a reunir y es nuestra máxima instancia del partido, así que allí se va a decidir si Renovación Nacional continúa fuera de Chile Vamos o dentro de esta coalición. Aquí, sin alarmarse, hay una coalición política por un lado y un pacto electoral por el otro. El pacto electoral, evidentemente, que cuando tengamos elecciones lo más probable es que por una cuestión incluso de tener mejores resultados vamos a ir todos juntos, pero en una coalición política tú requieres de lealtades, requieres de mínimos comunes, requieres de principios y valores a defender. La oposición hoy día tiene que estar más unida que nunca, efectivamente, y eso fue lo que nosotros pedimos cuando, a propósito de estar en reflexión, se instaló la mesa del Senado. Nosotros tuvimos la oportunidad, Bárbara, de estar los cuatro años desde la oposición presidiendo el Senado, pero la U y Evópolis estuvieron disponibles para apoyar a hoy cierto presidente del Senado, el senador Elizalde, incluso con el argumento de que él iba a defender del Senado y la verdad es que yo lo he encontrado bien tío, para no decir, casi ausente de esta discusión y a mí me hubiera encantado que escucharlo con más primesa o con más claridad, con más argumentos al final del día respecto de cuál es el rol que está jugando el Senado. Entonces creo que hasta ahí llegamos con ese argumento y espero que el Consejo tuve una decisión pensando en cuál es el rol que vamos a jugar nosotros en el país y también teniendo en cuenta que esto es lo relevante, el poder tener sobre la mesa lealtades, acuerdos comunes y mínimos y principios también. Senadora, muchas gracias por conversar con nosotros, que tenga un muy buen día. Buenos días, muchas gracias. Nos dejamos invitados a seguir informándose con nosotros, acá en emol.com.